Bueno, estaba con Daniela que estaba en donde? En Concordia, Entre Ríos, opinando diferente a Daniela que estaba acá en el piso. Daniela, como estas? Ya estamos de nuevo acá en vivo. Si querés retomar lo que pensabas como para tirarlo acá en el poco tiempo que nos queda, porque está a las 19 y ahora vamos a estar con una tarde cualquiera solamente. Bueno, decinos. Dale, sí. No, que me parecía que era al revés, que los medios de comunicación masivos juegan en contra muchas veces de lo que es el proceso que se viene dando y que por algo los pibes empezaron a militar y no prácticamente o específicamente a lo que son los partidos políticos. Hay muchos pibes que militan desde el centro de estudiantes, desde el barrio, desde algún club y que no es necesariamente eso. Creo que también, o sea, no se va a comparar el tema de que... Perdón, me perdí. No importa. Hay muchos pibes que empezaron a militar. ¿Por qué pensás que se animaron a militar? Yo creo que desde el gobierno se les dio a los pibes que crean en un país distinto. Veníamos desde lo que fue la dictadura militar, todos los años de neoliberalismo que le hizo tanto daño a nuestro país y que creo que apoyan este nuevo modelo de Estado que asiste a las personas y a esas clases también más postergadas. Pero tal vez no pensás que de repente estás hablando de una minoría. Vos decís de tu interés político y es lo que debatía recién con Sonsoles. Porque mayormente la gran cantidad de chicos hoy por hoy no están pensando en la política. Es buenísimo que se hagan cosas para incentivarlo, pero la realidad es que no pasa. El problema, Dani, también igual es que vos estás hablando... Perdón. Perdón. Sí, decime, Dani. No, obviamente que no es la gran mayoría de los pibes que militan hoy en día. Pero hay que mostrar esa cantidad de lo que eran años anteriores a lo que estamos a este año. Es abismar lo que creció la cantidad de pibes que militan. Obviamente que no es la gran mayoría, pero por eso vas a desprestigiar el interés de cada chico. No, bueno, pero entonces vamos a llegar a un acuerdo que puede llegar a tener que ver el tema de los medios, de cómo lo manejan y que cada vez la política vincula más cantidad de medios y más cantidad de programas, porque hoy hasta los mensajes se mandan subliminales y tácitos no solamente en programas políticos, sino en programas de espectáculo, programas de todo tipo. ¿Pero para eso es algo malo? ¿Que la política estén presentes en los medios es algo malo? Los mismos medios de comunicación desprestigian la política. Los mismos medios de comunicación son los que desprestigian la política. Y los que dicen que militar está mal, que los chicos solamente se dan para perder tiempo. Que muestran solamente una faceta de la juventud. ¿Vos estás hablando de algunos medios? Yo no creo que todos los medios opinen lo mismo. Dani, yo quiero hablar un poco con los chicos que en la tribuna, que son todos militantes peronistas. ¿Quién quiere hablar? Sí, quería compartir un poco con lo que decía Daniela. Creo que estoy de acuerdo con lo que dice ella. Con Daniela de la web. Sí. Me parece que en realidad desde los grandes medios monopólicos a veces se instala que en realidad la ley de voto joven es algo ineficaz, que en realidad los pibes no estamos capacitados para hacerlo. ¿Vos por qué empezaste a militar? Yo empecé a militar. En primer lugar no vengo de familia militante, pero creo que se me volvieron a dar las condiciones para poder... ¿Tenían que verla? ¿Tocaban de reojo? En el sentido político de no tocar la política. Pero retomando el tema, me parece que se instala mucho en los medios que no estamos capacitados para votar cuando revisando la historia y antecedentes como Luis Blanco, que fue asesinado en el 69, con tan solo 15 años de edad, pibes del 16 de septiembre del 76, de la noche de los lápices, que no luchaban por un boleto estudiantil como muchos establecen, sino luchaban por una patria, por una democracia, por derechos que hoy se están aprobando. No, bueno, pero se luchaba por el boleto estudiantil. ¿Era una de las cosas que se luchaban? Sí, sí, el boleto estudiantil era una de las banderas también, no era la máxima. Y no fueron detenidos y desaparecidos por luchar solamente por el boleto estudiantil. Fueron detenidos y desaparecidos porque luchaban por un proyecto de país y por un proyecto de patria. Que el boleto estudiantil formaba parte de esa reivindicación. Sí, porque por algo también los chicos peleaban por el boleto estudiantil porque significa que en esa etapa de la historia, en ese país, en nuestro país, en los años de los 70, los 80 también, quizás los chicos, por ejemplo, no tenían las mismas posibilidades de, por ejemplo, en esa circunstancia de gastar en un boleto para ir a la escuela. Entonces los chicos que se organizaban, como por ejemplo la máxima expresión fue la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, se organizó para específicamente pedir por el boleto estudiantil. Pero no fue la máxima lucha, sino que esos chicos tenían atrás todo un pensamiento colectivo para pensar también sobre un país a grandes rasgos, digo, para todos los argentinos, no solamente para los estudiantes secundarios un boleto. Rocío, me voy con Guisa que tiene una intervención, ya estoy con vos de nuevo. Exactamente, porque hay muchos discursos, muchas posturas sobre este tema, una de las cuales dice que en realidad no hay tantos jóvenes militando en política, sino que es más una movida de marketing de algunos sectores. De esto, por ejemplo, habló Jorge Lanata. Hay un comentario que hizo que queremos compartir para debatirlo, Baiano. Vamos a verlo. La militancia juvenil me parece que tiene bastante de marketing. Y algo de realidad. Pero bastante de marketing. Y si es así, es muy inteligente de parte de los que lo están haciendo. Porque es la manera de crecer. Es el marketing que tienen que hacer. Están haciendo bien marketing. Por ejemplo. Todo el mito de la cantidad de jóvenes que habían ido a las exequias del expresidente. Del presidente. Sí, del expresidente. Yo creo que es en parte cierto y también es en parte de marketing. Es las dos cosas. Baiano. Sí. A ver, es tan así como decía Lanata. Digo, él dice, hay algo de realidad, pero también hay marketing. ¿Puede ser que se propagandice al mismo tiempo que existe una realidad? ¿Qué piensan ustedes? Lo que yo creo es que durante todo este tiempo, particularmente de estos últimos 10 años, ha crecido mucho la militancia juvenil. De hecho, los que estamos hoy acá somos todos estudiantes secundarios, que militamos en el Frente Secundario Peronista. Pero que también se ve mediante los medios de comunicación porque empezamos a ser visibles, pero también por nuestra propia voluntad, porque nosotros queremos ser visibles. ¿Puedo decir algo? La palabra marketing no es algo malo, ¿eh? No, pero igual también... Para que tengan en claro, porque a lo mejor dicen marketing... Pero lo dicen de una forma también como para desprestigiar. Algo malo, no es malo. Y también hay un error, perdón. Déjame decir algo. Y también hay un error de conceptos acá, porque estamos hablando de la militancia como si la militancia, la participación política, se dirá pura y exclusivamente que o en una organización o en un partido político. Porque hoy, como decía recién Rocío, acá hay un montón de pibes que militan en sus centros estudiantes, pues son militantes secundarios. Entonces, ¿qué me van a decir? Hoy todos los centros estudiantes que hay organizados, todos los pibes que van y hacen apoyo escolar, o todos los pibes que hoy tienen una incidencia en la realidad social y no militan en un partido político o en una organización. Entonces, la actividad política y la actividad de los jóvenes en la política aumentó muchísimo más, no solo por estar militando en un partido o en una organización. Yo quiero saber cuántos son los chicos que hacen eso por convicción y cuántos son los chicos que lo hacen porque el contexto lo lleva a, que tiene mucho que ver con cosas que le dan extras a lo que ellos piensan. Yo te lo pregunto así. Pero vos podés... Yo te lo pregunto así. ¿Cuántos realmente lo hacen porque tienen amor y porque tienen pasión por militar? Y cuántos lo hacen porque tienen cosas a cambio de... ¿Cómo? Lo que pasa es que en ese caso... Contestá y me voy a la tribuna porque importa también eso. La convicción viene también del contexto. Los pibes que militan, oye, perdón, me metas así, pero militan porque ven un contexto donde ellos tienen muchas cosas para transformar. Entonces, no podés separar de que uno lo hace de amor sin el contexto. Claro que hay un contexto favorable para la militancia. Hay miles de personas organizándose. Que llevan a la convicción y a que vos quieras transformar tu realidad y que uses a la política como herramienta. Sonso, señorita. Sí. Nada, yo quiero aclarar que todos los que tenemos hoy la remera del Frente Secundario es peronista lo hacemos por convicción. Porque somos peronistas y porque queremos cambiar la realidad que tenemos el otro. Si no, no estaríamos en política. Militamos por eso. Porque hay un gobierno que nos acompaña y queremos seguir profundizando las políticas de este gobierno para que la gente sea un poquito más feliz. No lo hacemos porque no tenemos otra cosa que hacer, sino porque tenemos una convicción. Perfecto. A ver, Camila. Allá estoy con vos, Fabián. Camila, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Camila, tu opinión al respecto. Hola, Fabián. Yo quería decir que también de que hablaba de que era una minoría la que militaba. Sí es una minoría porque también hablaban del contexto, ¿no? Si bien nosotros nos buscamos en el contexto histórico, se dejó de militar porque venimos de una dictadura de que mató a toda una generación de pibes militantes. Y fue un proceso neoliberal que también nos alejó a los jóvenes de la política. Entonces, por algo, es que somos una minoría militando. Y también yo, por ejemplo, milito en el centro de estudiantes, aparte de la Federación Buena y Comunista. Y se ve la militancia en un montón de lados, en el barrio, en los clubes. O sea, no es que se perdió totalmente, sino que no se vea la política solo en las organizaciones, sino en todos los sectores. Mila, ¿vos qué sentís? ¿Que cada vez hay menos chicos militando? ¿Entendís eso o no? No, no, no. Que cada vez son más, pero en diferentes espacios. O sea, y que por eso, si bien nosotros tenemos que tomar el contexto histórico, que es que... Hay más militantes políticos o sociales. Hay más militantes políticos o sociales. No puede haber una diferencia. Es que más, más punto. Estoy preguntando porque los que tienen que responder están acá delante mío. En ese sentido, está bueno la opinión de Fabián o de Inés, digo, que no vienen por ahí del palo militante de lleno. No sé, hay más militantes que voluntarios. De hecho, Fabián, mis papás fueron radicales y yo lo que quería separar era una cosa. Yo no soy radical, pero me parece que se volvió a la política y los jóvenes volvieron a la política después del gobierno de Alfonsín en el 83. Me parece que ahí fue donde creció la juventud radical, donde los jóvenes volvieron a la política. Y si bien hoy los jóvenes están en la política, no hay que creerse que es esa juventud la del 83. Comparto en cierto punto lo que dijo Sonsoles y comparto un poco también lo que dijo Daniela. Estoy en la mitad de la postura. Me parece que hay que celebrar, repito, que los jóvenes se interioricen por la política, tengan ganas de participar, porque es la generación que sigue y es la única manera de cambiarnos. Con Alfonsín hubo obediencia de vida y punto final también. Sí, igual, Fabi, estoy también un poco... Bueno, pero ahí se le fueron los jóvenes también. Exactamente, exactamente. A ver, ¿y qué me decís si para vos la plena recuperación de la política en la juventud fue en el 83? ¿Cómo me explicás en el 90 o la década del 2000 o el 2001? La década del 90 fue desastrosa. Bueno, pero no me podés decir que entonces en el 83 en adelante la juventud volvió. No, 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 yo dije que en el 83 volvió la juventud a participar en la política. Porque volvió la democracia también, y estamos hablando igual. En el 83, no, en los 70 la juventud siguió participando. Yo creo que en realidad se ausentó y volvió en la década de los 90. Pero no nos creamos el discurso de que hoy los jóvenes son los que mayor participan. Porque no es así, en el 83, cuando había que en serio participar y que saliera a la calle porque volvíamos a la democracia, fue la juventud la que salió. A ver, yo quiero ver cuántos jóvenes de los que están hoy en día, cuando le pase lo mismo que pasó en la dictadura, que ojalá nunca pasara porque estoy totalmente en contra, quiero ver cuántos saldrían a la calle como saldrían todos nosotros. Yo estoy convencida de que todos mis compañeros y todos los jóvenes. Voy a tribuna, voy a tribuna, señorita. Sin embargo, yo creo que ahora tenemos un contexto político que nos permite a los jóvenes empoderarnos con respecto a la política. Primero está la ley del voto joven y luego está la ley de centros de estudiantes. Así que creo que los jóvenes tienen un contexto muy importante para poder participar y que, sin embargo, nosotros puede ser que no tengamos, no estemos en la máxima expresión con respecto al contexto en el que estamos. Es porque tuvimos una época, dos épocas que nos marcaron a nosotros mucho, que fue la dictadura. Tal cual. Ahora yo quiero saber una cosa. Si la ley de voto joven tendría que ser entonces a los 16 años igualdad de derechos, porque a los 16 años, si mataste, tenés que ir preso a los 16 años, tiene que ser igualdad de derechos. Es otro debate. No es solamente votar porque nos conviene. Una cosa es la justicia electoral y otra cosa es la justicia penal. La justicia penal se rige por tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Entonces, no nos comamos el chamuyo de que, por ejemplo, la reforma judicial es anticonstitucional y volvamos y recaigamos en que se tiene que bajar la impunidad. Es anticonstitucional, lo dijeron recién. Bueno, entonces, bajar la impunidad a los 16 años también es anticonstitucional. Entonces vamos a dejar que las leyes las sigan manejando las familias judiciales. Me voy con Iván, con Iván en Misiones, Iván. ¿Está Iván? Hola, Iván. Hola, Iván. ¿Cómo estás? No, yo... Hola. Mira, te quería contar más acá, Misiones, la militancia secundaria casi no hay, casi no existe, es mínima, pero eso no significa que a los chicos no les interese la política, porque en mi colegio, por ejemplo, se da el caso de que todos quieren estar en el centro de estudiantes para poder progresar, para poder incluirse, para poder dar propuestas. Yo creo que... ¿Así empieza un joven militante en política? Yo tampoco milito, pero me interesa muchísimo la política. Sí, muchas veces lo que hablábamos... Y creo que la milita... Digo, lo que hablábamos y debatíamos recién... La milita. ¿Vos crees que una persona se acerca a la política, un chico, genuinamente, siempre, o hay algún interés o algo a cambio? Te lo pregunto así, a ver qué es lo que opinás vos al respecto. Obvio que hay un interés, un proyecto. Yo creo, creo que la militancia debería ser por convicción, pero obviamente siempre van a haber chicos que no lo hagan por convicción y sino que lo hagan por más por un interés propio. Exactamente. Exactamente. A los pobres, que somos la generación más pura. Esa es la cruz, la verdad. Lastimosamente yo creo que la militancia tiene que ser por convicción y la mayoría, por suerte, en este país milita por convicción, porque le gusta, porque tiene su ideología, porque tiene sus ideales bien marcados. Pero lastimosamente siempre están los vivos de siempre que tienen algún interés personal y, como te dije, que militan, no por convicción. Y no es una característica de la juventud. Nos estamos yendo, nos queda un minuto solamente. Esto lo podemos seguir en Facebook, en una tarde cualquiera TV, si tienen ganas de participar y seguir opinando. Los pibes en la política, si les sirve, si no les sirve, opinen ahí. Ahí vamos a poder llevarlo durante toda la semana esta charla.